Nosotros peleamos por una perspectiva que sea antirracista, antiimperialista y anticapitalista. Quien es socialista y no es feminista es verdaderamente sectario. Pero quien es feminista y no es socialista carece de estrategia. Y también criticamos a las feministas reformistas que creen que en este sistema se liberan. En Berlín, donde esperamos contar con la participación de otras mujeres para compartir experiencias sobre esta nueva situación mundial del movimiento de mujeres. La presentación va a ser el 23 de febrero en la Vierta Mundial en Berlín. Nos vemos en todos los que participan y con nosotros sobre la perspectiva que quieren tener una movimiento antirracista, anticapitalista, clasenalista y internacionalista. Y que la transición de la trenza entre mujeres y mujeres, sobre la transición de la transición de mujeres. Y que la transición de mujeres y mujeres, sobre la transición de mujeres. Nosotros vamos a presentar el libro no solo en Berlín, sino también en otras ciudades, en Leipzig, en la exposición. Y nos vemos en todos los que todos queremos discutir con nosotros sobre esta perspectiva.